La Mesa de Intervención en Territorio, desarrollada por la Supersalud en el Departamento de Arauca, tiene como objetivo ponerle el termómetro a la salud y formular de manera conjunta con autoridades locales, representantes de EPS y la red pública hospitalaria, una ruta de trabajo que permita superar las dificultades que hoy ponen en riesgo la salud y la vida de los usuarios. En esta jornada de intervención territorial, lo que hicimos fue traer un diagnóstico al territorio con los informes de los mismos actores que participan en la atención en salud. Esto con el propósito de que de manera conjunta los actores del sistema construyan un plan de mejoramiento tendiente a subsanar aquellas causas que dan origen a cada una de las quejas que presentan los usuarios en el departamento. Durante dos días, la entidad hizo presencia en el departamento para presentar los resultados del seguimiento de los indicadores de aseguramiento y prestación de los servicios de salud que propició la formulación de un plan de acción con actividades puntuales que garanticen una atención en términos de oportunidad y calidad a los arauqueños. La idea es que a raíz de esta visita de la Supersalud logremos la mejora, logremos la mitigación de estas barreras y podamos brindar un mejor servicio de salud a nuestros usuarios en el departamento de Arauca. En el marco de este ejercicio, la entidad desarrolló de manera complementaria una jornada de flujo de recursos que propició la aclaración de cuentas entre la red hospitalaria y las entidades responsables de pago. A su vez, se desarrollaron mesas de trabajo para la evaluación de indicadores de calidad en salud pública y la formalización contractual.